Música Tenemos cinco áreas de negocios importantes. La primera, históricamente, es el área nuclear en el que nació la empresa. La empresa nació de un grupo de científicos que generaron un grupo de investigación aplicada dentro del Centro Atómico Bariloche, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y de ahí salió INVAP como empresa. En el área de proyectos nucleares trabajamos 270 personas. Nuestra especialidad son los reactores de investigación, pero también trabajamos en centrales nucleares. Tenemos proyectos con la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos proyectos acá en Argentina, y tenemos proyectos importantes en Argelia y en Arabia en este momento de exportación. En el área de centrales nucleares trabajamos en la terminación de Atucha 2, estamos trabajando en la prolongación de vida de embalse y en la prolongación de vida de Atucha 1. Bueno, la demanda de energía del país ha crecido muchísimo en estos años, y bueno, parte de esa demanda se ha cubierto con energía nuclear. Desde 2003 a esta parte, el país ha seguido una estrategia de inversiones, ciencia y tecnología, que naturalmente ha repercutido en que nosotros tengamos más trabajo. Desde el área nuclear pudimos expandirnos al área espacial, del área espacial al área de radares. En ese momento la Argentina contaba con cinco radares secundarios, hoy, y cubriendo una fracción pequeña del país, hoy estamos a punto de entregar el último de los 22 radares que permiten hacer una cobertura total del país para el tráfico aéreo comercial. De los radares secundarios pasamos a los radares primarios, y hoy estamos ya entregando los primeros radares de la serie de los radares primarios que se están usando para el control de la frontera norte. En el área espacial empezamos con satélites científicos, ahora hacemos satélites de comunicación. Tuvimos que hacer un crecimiento importante para abordar este tema por las diferencias conceptuales que hay entre un satélite de observación de la Tierra científico y un satélite geoestacionario de comunicaciones. BAPI Ingeniería tiene una sede en la ciudad de Neuquén, actividad en Comodoro Rivadavia, que esto arrancó, si bien arrancó en el 95, en los últimos años se ha ido afianzando, y un rubro que no despegó todavía del todo, como el caso de Brasil, es el tema de las energías renovables, particularmente eólica, que es la que realmente tiene un potencial muy importante, y nuestro país, nuestra matriz energética, está necesitando justamente la incorporación de este tipo de energía para reducir la dependencia que tenemos del combustible fósil. Notamos que hay realmente una demanda insatisfecha en trabajos de ingeniería, de análisis de fallas. Y otro tema que también hay que mencionar es el Plan de Acceso al Espacio de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que prevé desarrollar un centro espacial en Puerto Belgrano, Bahía Blanca. Tenemos dos contratos para desarrollar una plataforma de lanzamiento de satélites y un centro de ensayo de motores y componentes para los lanzadores de satélites. Siempre estamos a la búsqueda de cómo combinar el conocimiento adquirido en los distintos proyectos para generar nuevas soluciones, siempre en función de alguna necesidad que el país necesita. INVAP es una muestra de lo que se puede hacer en Argentina cuando las cosas se hacen con seriedad y continuidad. No al colonialismo mental, se puede. Nos encantan los desafíos y nos encanta en los desafíos encontrar el resultado adecuado. Y eso siempre nos lleva a querer más desafíos. Lo que hemos visto nosotros desde INVAP es que el talento argentino es competitivo a nivel internacional. Podemos desde Argentina vender proyectos y componentes que tengan un gran contenido tecnológico basados en la calidad de nuestra materia gris.